Es darle gracias a Dios, porque siempre sale el sol Levantarnos de la cama, sentir nuestra Guatemala Y decir aquí estoy yo, para lo que venga en gana Luchar con el corazón, hacia un mejor mañana Aquí estoy yo, va a pasar la tormenta junto a ti Aquí estoy yo, y decirte puedes confiar en mí Porque somos hermanos, compartimos un hogar Y si vamos unidos, Guatemala va a triunfar Aquí estoy yo contigo, compartimos tu ilusión Juntos para adelante, entonando esta canción Aquí estoy yo, balas buenas y malas Aquí estoy yo, para echarle las ganas Aquí estoy yo, para poner la cara Aquí estoy yo, si la cosa se traba Aquí estoy yo, para las buenas y malas Aquí estoy yo, para echarle las ganas Aquí estoy yo, para poner la cara Aquí estoy yo, si la cosa se traba Porque somos hermanos, compartimos un hogar Y si vamos unidos, Guatemala va a triunfar Aquí estoy yo, aquí estoy yo, compartimos tu ilusión Juntos para adelante, entonando esta canción Aquí estoy yo Banco Azteca, sueñas, decides, logras Adolescentes para 아이